Jodido gente, día jodido. La verdad, día jodido. A ver, bienvenidos a todos, estamos en directo, también grabando para YouTube. Gente, no tiene que ver nada con el Milan, o sea, no tiene nada que ver con el Milan, por lo cual, tranquilos. O sea, simplemente cosas de mi vida personal que han pasado hoy y que, no sé, o sea, me gusta hacer directos y ese tipo de cosas porque, no sé, me cambia un poco el humor o también me gusta, no sé, hablar las cosas con ustedes porque, no sé, también después todo cae en joda y cae en chistes. Así que al final, pues, digamos que se hace todo, pues, diferente. Cambia un poco el humor y también hay una parte, o sea, hubo una sola cosa buena del día de hoy que les quiero contar porque conociéndolo a ustedes que son unos cachondos, les va a dar un montón de risa. Así que, pues nada, gente. Hoy creo que ha sido mi peor día de este 2024. Y bueno, o sea, sí que, o sea, tampoco tengo que siempre aclarar. O sea, son siempre cosas, aparte de una, bastante banales, cosas que se resuelven de forma muy fácil y que tampoco son claves en tu vida. Pero bueno, son siempre cosas que, yo se lo juro, gente, que me conocen, soy una persona que me tomo todo siempre muy bien o a la ligera. Pero hoy es que se han combinado tantas cosas y cosas que son delicadas para mí que me han jodido bastante, la verdad. Pero bueno, creo que, gente, o sea, tengo curiosidad de saber cuándo fue lo de el año pasado que me cagaron a piñas los napoletanos. Porque no sé si fue justo hace un año. O sea, sé que fue más o menos esta época, ¿eh? O sea, creo que de diferencia habrán salido 10 o 15 días. Porque creo que fue más o menos esta época. Por lo cual, ya sé que en esta época es siempre el peor día de mi año. Que por suerte tengo pocos días malos. Pero bueno, cuando los tengo tan malos es como que lo siento porque digo mierda. Pero bueno, gente, digamos que vamos con lo obvio y con lo que todos sabrán. Con lo de Venezuela, que bueno, sé que hay mucha gente que me sigue de Venezuela y que son compatriotas míos, que son panas míos. Y saben que he sido siempre muy pecho frío con el tema. Pero no sé si alguna vez lo he explicado, pero es porque me da simplemente miedo, gente, de que en el futuro intente yo ir a Venezuela y no me dejen entrar. O me hagan un problema por haber dado alguna opinión en internet. O sea, realmente que no es muy complicado que pase. O sea, lo típico de que, como le pasó a este famoso también youtuber de Venezuela. Que obviamente es mucho más famoso y seguido que yo. Pero en el sentido de que basta que te paren en un aeropuerto. Te ganan un control y pongan mi nombre. Y pongan, no sé, polémica Venezuela o algo así. Y te salga justamente un video mío o un directo donde digo el gobierno, no sé qué. Por lo cual siempre me he cuidado de opinar sobre ese tema porque creo que es algo obvio. O sea, creo que no hay mucho que opinar. Es obvio. Y porque obviamente, gente, de forma honesta me da miedo que luego me pueda generar un problema en el futuro. Realmente mi opinión no va a hacer ninguna diferencia. Entonces creo que prefiero guardármela para mi vida privada. Ya que decirle aquí de forma pública nada más me puede traer problemas. Pero obviamente, pues bueno, en resumen con el tema jodido. Por más de que no tenía fe, porque ya conozco cómo funcionan las cosas en Venezuela. Ver a la gente que sí tenía fe jodida me da pena, la verdad. Me da pena y también por lo que significa y por lo que se viene. Que va a ser un peor. Y porque también es un país que yo creo que no se merece, más allá del tema político, todos los problemas que han pasado y que pasa a la gente de Venezuela. Y también hay cosas que no me gustan, que siento que, no sé, Venezuela le ha dado mucha oportunidad a otros países y a otra gente de otros países. Y a veces se les trata mal a la gente de Venezuela por ser de Venezuela. Y lo veo bastante injusto. Sí, creo que muchos han ganado ser tratados mal, pero no sé, últimamente veo... O sea, bueno, no de todo el mundo, pero de mucha gente una forma de hablar de la gente de Venezuela que no me gusta porque creo que nadie desde Venezuela está contento con la situación o mucha gente con estar fuera de su país. O sea, yo sí que... Mi caso es diferente, gente, porque por más de que soy crecido en Venezuela y tengo sangre de Venezuela, soy tal vez, yo diría que del 0.1% de los venezolanos que se han ido desde todos los problemas que han comenzado porque de verdad me quería ir. O sea, a mucha gente de Venezuela le pasa que está fuera del país porque le toca o porque no tienen opción, porque o están afuera o se comen todos los problemas que hay allá y el estilo de vida que hay allá actualmente. Pero yo soy de esa, literalmente, minoría muy pequeña de los que están fuera del país porque lo quieren estar. O sea, literalmente si mañana o en cinco años Venezuela se convierte en el nuevo Dubái o en el nuevo Estados Unidos y yo me quedaría aquí. O sea, lo mío simplemente fue un motivo más para irme del país pero era algo que ya yo tenía predefinido desde que comencé a razonar y siempre me gustó mucho más la vida europea o al menos... Sí, diría que tal vez europea se pueda decir. O sea, nunca me gustó mucho Venezuela porque no tenía muchas cosas que yo quiero en mi vida y, por ejemplo, como el Milán. Entonces, pues la verdad que... O sea, todo el tema de Venezuela me da más pena por la gente de Venezuela que conozco por como tal el país que tampoco se merece y es una pena que un país con tanto potencial esté en una situación de este estilo y también porque al final, gente, o sea... Somos todos de Sudamérica, la gran mayoría y también incluimos a los españoles y, o sea, que Venezuela esté mal también de forma directa jode a los demás países porque jode las economías, la gente se va del país por ejemplo, pierdes un destino muy lindo turístico al que puedas ir porque se iba mucho en la época de los 80, 90 a Venezuela y aún hay gente que va porque yo cuando fin de diciembre había turistas y que todo se joda por la situación del país es una pena, la verdad. Pero bueno, gente, poco más que decir. La verdad que ojalá que se mejore, gente y sobre todo porque yo las dos veces que he ido desde que me fui del país siempre voy con miedo y me han pasado cosas que no he comentado porque aunque, no sé, sea menos macho aceptar lo que es o decir que tienes miedo yo lo digo, gente, porque es algo que sale de tu control o sea que por una opinión te pueda generar un problema por una opinión política o por cosas que prefiero ni comentar, gente pues que prefiero mantenerme al margen ya que realmente lo único que te puede traer bueno es nada, hablar sobre el tema así que bueno, mucha fuerza para la gente que está en Venezuela y ojalá que bueno, gente, que todo mejore, la verdad solo que hace mucho tiempo que lo veo muy complicado está todo muy complicado pero bueno, gente, vamos ahora sí con mi historia de hoy que aparte del tema de Venezuela que obviamente es lo más serio vamos con mi tema personal que ya es más, por lo menos, gracioso pues bueno, gente mi día comienza bastante tarde porque me fui a dormir muy tarde esperando justamente los resultados y se me quedó un mal cuerpo porque no me lo esperaba o sea, lo veía imposible y ha pasado así que ya se me quedó como un cuerpo raro aparte también tengo tres días que duermo malísimo o que no duermo no sé por qué y la gente que me conoce sabe que si no duermo estoy hecho mierda o sea, estoy fatal aparte como estoy entrenando que me estoy preparando para un torneo y aparte hago gimnasio o sea, no dormir me destruye el triple de una persona normal porque los músculos no se me recuperan y se me ponen duros por lo cual es horrible pero no sigo por el tema de Venezuela sigo porque no sé a veces me pasa creo que es por el calor que estamos teniendo un calor aquí en Milano Sin Sentido y bueno, no dormí nada bien la verdad aparte ando con un oído tapado este como que se me tapa se me destapa lo típico de lo que te pasa cuando estás en una montaña o en un avión que el avión despega no sé por qué la verdad no me duele solo lo tengo tapado o se me tapa así que no sé voy a esperar un par de días voy a hablar con el doctor y no sé o sea, me dijo algo gente pero ni lo entendí porque justo me lo llamé o pude llamarlo a la hora que él trabaja cuando me haya pasado todo lo que me pasó después pues bueno me desperté súper tarde como a la una o a las dos luego pues bueno gente o sea, estoy a dieta llevo ya un tiempo a dieta porque quiero llegar bien a los viajes que tengo y también que que tengo un viaje o sea, que tengo lo de la Kings League que estoy probablemente puede que vaya a hacer las pruebas por lo cual por lo menos quiero intentarlo y hacer un un buen rendimiento por lo cual tengo que perder algún que otro kilo para estar un poco más rápido y y bueno y he estado a dieta esta mañana me desperté y o sea, me desperté con ganas hay días que cuando le haces dieta hay días gente que o sea que ni que te pongan cien mil euros en la mesa aceptas no hacer dieta ese día o sea, perdón aceptas hacer la dieta ese día como que o sea te levantas con unas ganas de comerte un McDonald's o un chocolate o lo que sea pero en plan yo soy de los que no comen poco yo como mucho o sea, o yo como mucho o no lo hago por lo cual ya se juntó lo de Venezuela lo de lo del oído me duele un pie desde hace dos semanas porque en la en el lago el otro día estaba nadando y como que en un momento llegué a la zona ya que te puedes parar porque estaba más hacia adentro del lago y como que no me di cuenta que ya estaba por allí y como son piedras yo no me di cuenta que estaba allá por lo cual seguí nadando y en una de las veces que estaba moviendo las piernas para nadar le metí una patada al piso de las piedras y me corté ahí bien fuerte y aparte no sé tengo como que los tendones hinchados no sé qué qué me pasa muy raro la verdad pero bueno ya eso también se suma bueno me desperté y dije bueno vamos al súper a comprar comida mala porque tengo ganas de comer chocolate y cosas nada todo bien agarro las cosas que tengo que comprar cuando voy a pagar estaba el viejito de siempre súper simpático entonces yo pago con unos tickets que te dan para pagar también cosas de la comida y cuando busco el ticket daba se pongo la aplicación le doy el número del ticket y pongo mi teléfono en la caja o sea en el lugar donde se paga como ahí medio recostado pero por el borde y se me cayó ahí cambió el día o sea fue para el carajo el teléfono gente se cayó y o sea el teléfono literalmente o sea se cayó de enclavado en plan el teléfono fue como la de como el meme de de cómo se llama de el de de el de el dios este griego que se le muere la hija que tiene la cara roja y es pelado y blanco ¿cómo se llama? el de bueno ese el que sabe el meme sabe cuál es y bueno se cae el teléfono y cae a Kratos eso Kratos el meme de Kratos que cae bueno ese fue el teléfono literalmente así y como que lo vi a caer o sea a mí siempre me cae mucho el teléfono pero tengo la suerte que tengo muy buenos reflejos y siempre acabo metiendo un pie o lo medio pateo y eso ya pues hace que a lo mejor no caiga de lleno sino que pues medio rebote o tal ¿sabes? por lo cual siempre se me ha caído pero se me ha roto el protector pero o sea gente fue que cayó perfecto o sea cayó en plan plan o sea tipo que sonó fuertísimo y entonces o sea ya esta fue una de las partes graciosas de la historia porque lo recojo y el viejito que está siempre ahí trabajando en el supermercado hace no y yo le digo no no tranquilo se me cae mucho en ese momento cuando lo recojo porque me la o sea me la tomé de chill o sea me estaba recién despertado por lo cual estaba super chill me dice está bien y le digo o sea no sé a ver lo agarro o sea el teléfono o sea daba como cuatro líneas verdes fluorescentes ahí todas locas y se encendía por la mitad feo y yo le digo sí sí está bien pago la otra parte y me voy y digo bueno a ver qué le pasó entonces ya el camino a mi casa o sea pues estaba chequeando si funcionaba o no y o sea literalmente no funcionaba o sea no me no me dejaba no reconocía el tacto o sea no podía ni desbloquearlo ni hacer nada y se veía nada más como el 20% para arriba y todo feo así que ahí ya me comencé un poco a agitar y le comencé a dar así fuerte hasta que pum como que medio agarró y ya me dejaba usarlo pero se veía mal o sea se veía como que no roto el vidrio sino roto como que la pantalla que ilumina o sea el LCD creo que se llama y digo bueno la verdad que hay que cambiarlo entonces bueno fui a una tienda del barrio porque aparte quien me conoce sabe que yo edito con el teléfono hago los videos con el teléfono y más allá del tema del canal y todo o sea el teléfono gente cuando no lo tienes te das cuenta de lo importante que es o sea es tu alarma tu reloj tu forma de de contratar con la gente tienes lo del banco yo ahí que también tengo lo de los videos que edito que hago las miniaturas que publico todo que busco la información o sea es que literalmente el teléfono o sea es literalmente lo más importante entonces pues voy a una tienda aquí que está por mi barrio y le digo bueno no sé qué era una tienda de solo computadoras le digo o sea bueno ustedes saben de electrónica o sea cree que esto está jodido o no porque como no lo había roto decía a lo mejor es que se habrá soltado alguna parte de la pantalla de los píxeles y tal o algo así y me dijo no 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 eso se tiene que cambiar y tal pero te lo cambian rápido si vas a una tienda especialista y luego justo aproveché que estaba ahí porque ya tenía tiempo que lo quería preguntar lo del PC que saben que se me apaga en la mitad de los directos cuando hago pues a lo mejor le pego a la mesa o me muevo de una forma brusca y me dice no eso seguro que es la tarjeta gráfica que está hecha mierda y pues tienes que cambiarla quien sabe de PC sabes que la tarjeta gráfica es ultra cara y le dije ah bueno pues entonces voy a esperar que se dañe porque o sea no pienso cambiarla ya que o sea por lo menos no me deja jugar FIFA y tal ni juegos pero me deja hacerlos directos que es lo importante así que pues bueno por lo menos luego gente nada pues bueno sigue mi travesía a cambiar el teléfono ya ahora ahora se ve una parte gente que se van a morir de la risa y nada bueno pues voy a una tienda a un chinito que arregla los teléfonos y que o sea es muy bueno porque ya me una vez me cambió el puerto USB o si el puerto USB y fui me dio un precio y dije ay dios entonces pero o sea sé que ese es medio justo con los precios por lo cual dije bueno voy a pensarlo pues estaba también dudando si cambiarlo o comprarme uno nuevo directamente porque realmente no es un teléfono de mil euros es un A53 por lo cual sabes o sea tampoco es un drama cambiarlo pero sabes así que quería que por lo menos poder usarlo bien para pasar las fotos y todo lo que tengo ahí que es súper importante entonces pues nada dije bueno bien o sea voy a pensarlo y tal fui a otra tienda por ahí cerca y me dijeron un poco más caro pero me lo hacían de una en cambio el de antes el primero me lo hacía mañana porque tenía que pedir la pantalla y tal porque no la tenía pero sí que eran precios bastante altos a mi consideración era la mitad del precio del teléfono nuevo y digo wow sí bro el A53 es un pedazo de teléfono gente o sea es para mí es un robo o sea yo creo que está al nivel de un S20 y tantos porque es que gente o sea yo he tenido buenos teléfonos siempre me informé con el A53 5G aparte y gente o sea la batería es una barbaridad la cámara es increíble me hace editar bien o sea gente es un teléfono de locos súper infravalorado la verdad y pues nada y dije nada está muy caro voy a intentar ir a otros lugares porque igual creo que puedo encontrar un mejor precio o sea quería por lo menos gastar menos de 100 euros para que no me doyera tanto ser tan imbécil de que se me caiga así entonces llega el lugar y digamos que bueno entro tal luego se lo digo tal se lo planteo el problema me dice bueno sí y me da un buen precio y digo bueno está bien o sea me parece el precio es correcto porque también me había informado de cuánto costaban las pantallas como tal sin sin que te las instalen por lo cual era un precio más o menos que también él ganaba algo lo cual es normal dije vale listo me dice bueno media hora ok como vas a pagar y yo le digo bueno con la tarjeta y me dice ah no solo efectivo ah bueno ok listo pues bueno cuando vuelva o sea en esta media hora busco el efectivo y claro pues yo salgo de allí y o sea gente tenía tiempo que no estaba sin un teléfono en la vida y o sea gente te sientes como perdido o sea es como que spawneas en un lugar random o sea es como cuando estás jugando no sé minecraft y spawneas en el medio de la nada o sea yo salí de la tienda y decía hermano donde estoy o sea no sé qué hacer no sé cómo encontrar el banco no sé qué horas son no me puedo contactar con nadie no tengo la música para escuchar música por la calle y ir caminando o sea gente que dónde estoy qué está pasando pues bueno me recordé que había un banco de los tres que yo tengo por la zona que sí que sé exactamente dónde estaba estaba un poco lejos pero fui y nada bueno el calor y tal subando como un carajo que aparte hoy y mañana son los días más calientes creo que del año aquí en Italia por lo que parece por lo cual bueno el calor y tal no sé cuándo caminé llegué al fin al banco había un montón de gente ahí bien rara y nada o sea bueno intento pues me llego ahí hago la fila para el cajero meto mi tarjeta y me dice que nada más puedo sacar una cantidad que era inferior a la del pago de lo del teléfono y digo bueno saco una y después vuelvo a sacar y ya está o sea a lo mejor es que no tenían suficientes billetes el cajero o lo que sea saco la primera me lo deja sacar bien cuando meto la segunda me dice su tarjeta ha sido bloqueada por favor vaya a su a su sede a la sede del banco donde tú has hecho tu cuenta y digo no me jodas bro o sea no me jodas entonces voy a la parte de adentro donde trabajan ya la gente del banco y le digo lo que pasaba y me dice no 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 ve a la máquina o sea como al cajero got que es como que un cajero pero que puedes hacer muchas más cosas y es más grande que está adentro y la pongo ahí y como que me la aceptó y cuando iba a sacar me dice ahora para completar la digamos que la gestión te hemos mandado un mensaje a tu teléfono y tienes que poner el código en el cajero y digo no puede ser o sea le digo al loco del banco a veces que es raro pero no tengo el teléfono porque o sea me lo está arreglando y aparte o sea estaba medio raro porque también yo iba en chancletas o sea iba en en chanclas porque o sea yo salí de mi casa pensando que iba a hacer algo rápido y tal vez o sea iba en bolas o sea estaba en bolas gente o sea parecía un indigente aparte o sea con todo despelucado yo que sé con la barba larga o sea y el loco del banco me dice ah bueno pues entonces jalo en el de afuera que en el de afuera sí que no te pide lo del teléfono entonces lo vuelvo a intentar afuera y nada no funciona y ya ahí gente me estaba viendo loco y me faltaba algo de efectivo para llegar al pago del teléfono y ya era la hora para irlo a buscar entonces fue tal digamos que esta era la esquina del banco fue salir gente y decir bueno voy a buscar un banco de mi otra tarjeta que esté por la zona pero sí que no tenía ni idea dónde estaría por lo cual salí entonces como que justo al salir y aquí se viene lo más del día lo único bueno gente y es que salgo y literalmente o sea me veo que al salir justo en la entrada del banco pero estaba ahí como que parada y lo que sea veo una chica que me llama la atención que digo guau o sea se ve que es guapa nada más viéndola con el rabillo del ojo y es como que estaba hablando por teléfono o no sé estaba enviando un audio o algo así y escucho que estaba hablando español entonces como que yo salgo o sea fue como que bueno la vi ya está no pensé en decirle algo o que me dijera dónde estaba el banco entonces como que me veo así en la esquina ella se queda ahí clavada y yo también me quedo en la esquina pues viendo dónde coño está el otro banco que me hace falta para poder sacar lo que me faltaba y entonces digo mira yo no voy a perder tiempo aquí me giré y le dije hola perdón me puedes hacer un favor hablas español no me dice sí sí no sé qué y digo no bueno tranquila o sea no te voy a robar te lo juro es solo que bueno me están arreglando el teléfono porque se me cayó y tengo que sacar efectivo y no sé dónde está el otro banco porque aquí se me acaba de bloquear la tarjeta de este banco sé que es algo medio raro pero es real y bueno si me puedes decir o sea y me quedo como así medio lejos de ti todo esto se lo dije gente para que o sea para que no te asustes o algo y o sea solamente busca en google el banco este que yo te diga para ver si hay una sede por aquí cerca o donde está pues que no tengo ni idea entonces me dice ah sí sí vale no hay problema o sea fue siempre como que muy amable así que cuando salí como que sentí gente o sea yo ya tengo la experiencia con las con las damas que es cuando o sea que siento como que una mirada que en plan bien sabes como que de buena onda o sea yo cuando salí sé que ya me vio y como que sentí una buena vibra por lo cual como que ya no sé como que ya cuando siento algo así ya un poco me la o sea no me da tanta pena entrarle a alguien desconocido más en la calle que eso sí que no me gusta para nada porque me parece un poquito salvaje pero nada bueno misano sí no sé qué tal entonces pues comenzamos a buscar le digo el banco y en ese tiempito que estamos ahí buscando le digo ah bueno y de dónde eres misano es de Costa Rica y tú y yo ah vale bien yo de Venezuela bueno no sé si sabrás lo que ha pasado hoy pero bueno un desastre no sé qué y me dice me tira la de ah sí qué pena el partido de fútbol estuvo bastante mal la verdad y yo le dije no 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 tiene que ver nada con el fútbol o sea literalmente pues el país está en caos político y no ah ok ok yo es que no sé nada de política y dije bueno ah bueno mejor mejor y entonces nada encontramos el banco y sabes lo típico que o sea estaba súper cerca por lo menos y o sea y como que lo típico que o sea abres Google Maps y como que tienes que tomarte 10 segundos para entender geográficamente dónde estás porque sabes son las calles un montón de calles por lo cual tienes que un poco medio ubicarte de si la derecha es a la izquierda del mapa o dónde y pues ahí estuvimos como que 3 segundos entendiendo luego ya entendí medio memoricé la calle y dije bueno vale está cerca perfecto y le digo bueno me voy y te dejo que así también estoy yo medio ansioso porque no sé es como que siento que puedes pensar que te voy a robar y no te voy a robar tranquila así que mejor me voy ya que aparte tengo que buscar el teléfono que me estoy volviendo loco y me dice bueno sí no te preocupes no sé qué o sea súper 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 amable y entonces o sea como que me doy la vuelta y digo wow aparte claro en el tiempo que hablamos o sea me pareció súper guapa o sea era es es muy muy guapa entonces dije nada no me puedo ir sin intentarlo solo que ya era demasiado pero dije mira bro o sea este día no tiene sentido por lo menos por lo menos vamos a atentar la suerte para bien y le digo bueno y también porque hubo buena vibra le digo o sea me vuelvo a girar y le digo bueno y si quieres no sé me das tu viste y me dice ah bueno sí claro no sé qué tal nada tal me lo da y listo y yo pues le digo bueno gracias muy amable no sé qué que tengas un muy buen día y muchas gracias que la verdad me has salvado y nada me voy entonces como que me voy y justo o sea estaba haciendo la misma calle que yo eso es como que sabía que estaba detrás de mí y era raro porque o sea estaba sin el teléfono estaba sin los audífonos por lo cual y aparte estaba en chancletas todo despeinado con la barba larga porque no me había afectado y o sea y sentía en plan de que bro o sea que o sea qué situación tan rara entonces pues nada por fin ya como que siento que ya no está yo ya llego al banco tal pude sacar lo que me faltaba y o sea ya cuando ya sentía que ya no estaba cerca la chica o sea bro me comienzo a reír hermano pues ya bro o sea qué está pasando no tiene sentido pero por lo menos sí que sí que o sea me cambió un poco el humor o sea porque aparte me gusta mucho conocer gente nueva y o sea ese hecho fue como que un poco me cambió la vibra del día que estaba haciendo una vibra de mierda aparte que o sea para mí yo tengo tres cuatro cosas que son claves y el teléfono si no me funciona o lo que sea ya me estreso un montón y ya me jode el día porque es como que hago todo con el teléfono no puedo hacer los videos no puedo escribir a la gente o sea es que es una mierda y no sé bueno nada pues bueno sigo y digo bueno ya cuando tengo el teléfono la acepto porque fue ya la que me me siguió y entonces llego al lugar por fin a otra bueno fui a comprar comida después sí que fui a a buscar el teléfono y entonces llego el loco me lo da y o sea todo ahí como que amarrado con ligas y o sea y parecía de plástico gente y como que estaba muy ligero entonces intenté pues desbloquearlo y todavía no me dejaba o sea era una nueva pantalla pues estaba bien la pantalla pero no me dejaba desbloquearlo y digo loco no funciona esto ¿sabes? y me dice ¿cómo? no, no así funciona así funciona eso es como que intenta ir a hacerlo tampoco le pilla el dedo o sea no no te reaccionaba el teléfono se vuelve a ir para la parte de atrás y a los 10 minutos vuelve y me dice pasa en dos horas que la pantalla tiene algún defecto y hay que buscar una nueva y yo en plan así y me dice y bueno y como es una pantalla nueva pues bueno tiene un poco más de esa tienen que mandar y digo guau mierda loco me están me están me están matando entonces pues nada me voy otra vez bueno estuve estuve dos horas fui a mi casa y hice un par de cosas aparte que no me no me he sentido muy bien hoy por lo cual también el malestar que traigo más lo de Venezuela y tal ya y lo del oído que lo tengo todo el día ahí y lo del pie o sea ya me generaba más malestar pues nada pasan las horas vuelvo llego me lo da y yo bueno bien no sé qué tal y sigue como que ya lo vea raro pero bueno ya vuelvo a casa que igual no vivo muy lejos y ya como que he hecho una foto tal abro la cámara la veo rara la cámara veo rara la pantalla como que rara o sea como que como más borrosa y ya veo que el teléfono cuando escribo como que alguna letra como que la agarra pero medio tarde como que así medio medio trastrabillado todo y aparte veo que la batería esa se bajaba en plan gente que esa mi batería esa slap stop y o sea y que en media hora se ha bajado y que 40% entonces ya gente se estaba entrando en modo de volverme loco porque aparte tengo que hacer cosas que también tengo una colaboración estos días que ya lo van a ver aquí en el canal y o sea y no funcionaba gente o sea no funcionaba entonces no funcionaba bien ya que no funcionaba bien ya me volvía loco o sea ya me mandaba al manicomio ya eran 5 o 6 horas en todo este tema entonces digo a mi hermana o sea que hago ahora vuelvo y le vuelvo a decir que no funciona bien al loco este o o sea me lo aguanto me compro uno pasado mañana y se acabó el tema pero obviamente no quiero gastar lo de la reparación más un nuevo teléfono o sea me parece que es una idiotez por lo cual gente volví volví hiper mega cabreado tenía mucho tiempo que no iba tan cabreado o sea iba así en la calle en plan como como justamente la cara de Pavlovich gente yo era Pavlovich con pelo negro o sea era ese yo era ese y llegué ahí y le digo otra vez y le digo mira hermano ah no y aparte cuando lo fui a buscar la segunda vez o sea la no la segunda vez me dice ah bueno como como al final tuvimos que buscar una pieza que es un poco mejor que la que te íbamos a poner es 15 euros de diferencia más pero te vamos a dar el protector gratis y yo en plan bueno que o sea yo ya es que estaba gente con el con el coco quemado bueno y ya luego vuelvo otra vez le digo hermano esto no funciona bien se queda pegado me parece que está como que trabado el sistema operativo la batería se descarga muy rápido las fotos se ven raras o sea ya no lo veo con la misma calidad y yo creo que es la resolución de la pantalla que es menor a la que mi teléfono tenía de por sí y el loco me hace no sé y yo o sea yo me le planteé gente o sea yo soy la persona más simpática del mundo pero cuando estoy sin dormir bien y me cabrean de verdad o sea una persona o sea esa persona se tiene que cagar encima gente porque o sea o sea no me no me cago ni yo me me planto o sea me da igual quien sea me da igual las consecuencias pero es como que o sea no me no o sea si ya me has hecho calentado o sea te la comes y entonces ya o sea estuvimos en un rato hablando y o sea es que esto o sea yo hago cosas con teléfonos edito hago cosas muy importantes por lo cual o sea esto no se puede quedar así o sea yo así no puedo estar y me dice bueno vamos a hacer algo vuelve mañana que te busco la pieza original 100% igual a los teléfonos 100% igual y pero si que te tengo que decir que va a ser un precio un poco más alto de 20 euros más porque si es la pieza 100% igual a la del teléfono de fábrica y yo en plan ajá y por qué no me pones esa de una vez o sea por qué me pones una no sé de un usado o no sé qué me has puesto y me dice bueno no sé qué tal y también le dije bueno y la batería se está descargando rápido así que no sé si a lo mejor me la habrán también cambiado o yo qué sé gente yo qué sé aparte también tengo mis nudes ahí en el teléfono y quién sabe si el loco ese se los descargó bueno y nada y bueno ya y ya he vuelto a casa gente y aquí estoy así que a ver qué pasa mañana o sea lo único malo es lo de la Costa Ricense o sea lo único bueno es lo de la Costa Ricense Costa Ricense lo de la Tica que la verdad gente después vi el Instagram y me enamoré o sea esta es la preferida historia gente que es como típico cómo conocí a tu madre en plan bueno hijo te cuento a tu madre la conocí en un día que era de los peores de la historia de mi país y aparte se me había roto el teléfono y se me había bloqueado el banco la conocí en la calle pidiéndole la dirección de un banco y la verdad que bueno y luego lo peor es que también después busqué el lugar por Google porque yo lo encontré por la calle y sí que tenía un 4.4 tenía buenas digamos que recensiones pero luego sí que en algún comentario que leí uno puso horrible este lugar tenía mi teléfono robado la dirección puesta allí y estaba literalmente me daba el GPS que estaba ahí mi teléfono robado y ellos me decían que yo estaba loco y gente o sea no quiero tampoco decir de dónde son los 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 técnicos de este lugar pero bueno se lo pueden imaginar así que lo de la garantía y esto gente la garantía es que o sea que yo o sea si mañana eso no está bien gente o me dan mi teléfono bien o sea no sé con qué piezas pero con las piezas que me funcione bien o que me den la plata o nos cagamos a piña o sea si es ya la si es ya la época del año que me tengo que cagar piñas pues me voy a cagar piñas pero yo no voy a perder ciento y pico de euros el tiempo que he perdido y sobre todo lo que más me emputa que me vea en la cara de tonto para que mi teléfono quede peor de lo que estaba o sea estaba fuchando mejor con la pantalla que se veía la mitad del teléfono que ahora que estaba todo bien así que bueno la verdad que o sea dramático gente pero bueno ojalá que que me case con la de Costa Rica o sea sería lo único por lo cual este día tendría sentido la verdad o sea día día jodido gente pero por lo menos bueno o sea ojalá que no pase que después ahorita en un par de horas clamoroso en plan Daniel Elongo o Antonio Vitiello clamoroso el Inter se mete a por Pavlovich y lo ficha mañana oficial o sea ya sería gente o sea para para cortarse las bolas o sea ya sería horrible la verdad pero bueno gente la verdad que te pones a pensar en todo gente y aparte de lo de Venezuela que si es serio son todas tonterías por lo cual más allá de que es un día de mierda para mí la vida gente o sea igual me lo tomo todo con humor y tampoco es la gran cosa o sea hay mil cosas peores y hay muchas cosas más más complicadas y que de verdad te hacen estar molesto o triste o emputado un día así que la gente traten de tomarse bien en los días malos y poco más la verdad es lo que hay es lo que hay y hay que ser positivos y si y si mañana mi teléfono no está bien pues bueno me van a cagar piñas pero por lo menos yo también los voy a cagar piñas ellos así que ya veremos qué va a pasar adiós a los del video a los del video